Bueno chicos y chicas, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo que ya sabéis que la otra vez hicimos este modo de juego de cochecitos Pero el tutorial, y esta vez vamos a probar el carreras clasificatoria ¿Eso qué significa? Que puede pasar de todo en el vídeo de hoy Veremos a ver porque cuando lo probé fue hace... ¿Cuánto? 6, 7 días, no sé hace cuánto lo probé el tutorial Y ahora vamos a jugar de verdad, o sea que ya se me habrá olvidado todos los controles Pero seguro que lo recordaremos todo muy, pero que muy rápido Vamos a verlo Vamos a ver cómo lo jugamos, yo no tengo ni idea de cómo va esto A ver, ¿esto qué es? ¿Es cosa acelerada R2, no? Me imagino que sí, me imagino que sí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Dios! ¿Cómo ha salido ese? Pero, pero, pero bueno ¿Pero que se cree ese? ¿Que estamos aquí jugando al Mario Maker o qué? Ah, vale, eso da sprint, vale, 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 vale Me queda claro ¿Y acelerar cómo se aceleraba? No tengo ni idea No tengo ni idea, pero estoy haciendo unos derrapes que... que... que me vas a hacer salir de la pista Es que mirad, mirad dónde va uno por ahí Yo voy segundo, vale Vale, el triángulo se acelera Y si le das, más todavía Vale Primera vuelta, ¿no? Son dos... son tres vueltas Tres vueltas A ver, tú ven pa' acá Que va a tener listillo, ¿eh? Va de muy listillo Yo la verdad es que si me toparía menos... Iría bastante... bastante mejor Tío, 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 tío Pero bueno Pero bueno que no lo adelanto ni queriendo No lo adelanto ni queriendo Vamos a ver Es que ya no me acuerdo de ningún control, literalmente, ¿eh? Derrapar como se derrapaba O sea, a ver Vale, no sé si ahí le da al derrape Porque el derrape creo que era el... Al Joste Dío, tío, 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 tío Se nos va el coche Ya este ya no gana, vamos Pero es que... De uno no gana Es que se piensa el día este Pero que se piensa el día este Y ganó Pero no pasa nada Porque nosotros acabamos En posición número 2 Que también está muy bien Segundos Está bastante bien Dos segunditos no ha ganado Luego el otro Pues 5 segundos más tarde 6 segundos más tarde Y el siguiente pues más segundos Y ya pues Quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo Y todo listo Perfecto Y con esto que me da... A ver, resumen Ah, que... Que ahí como si fuera Ranked ¡Bronce 1! ¡GG, chicos! Somos Bronce 1 Vamos a por la siguiente carrera La verdad es que está bastante divertido, eh Que lo hagan también de Ranked Está... La verdad es que... Que bastante bien Ahora mismo estamos como metiéndolo en partida, ¿no? Le da a la siguiente carrera Le da a la siguiente carrera Me tiene... Vale, estoy buscando partida Sale ahí arriba Circuito de Pisionish Vale, está bastante guapo, eh Está bastante guapo Lo único que no se hace es terrapes Y cosas así Pero... Pero nada Y me imagino que con... Y vayamos pasando de rango Nos aparecerán más buenos Incluso... Pistas más difíciles Creo yo Claro Es que aceleramos Es que aceleramos Pero ¿cómo salen más rápido que yo? Eso es lo que no entiendo ¿Cómo pueden salir más...? Ah, era... Ah, sí, vale, 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 vale Menos más que me lo han dicho, eh Sí, pero yo igualmente me topo, eh Vale, tú Tópate Ahí, muy bien Eh A mí... A mí aquí... ¿Quién me adelantó a mí? ¿Quién me adelantó a mí? Uh No me topes, eh Que si no... ¡Opa! Nos ponemos primeritos Pero nos vuelve a adelantar el tío Vale Toma Hasta luego, tío Toma No sé ni lo que es esto Le quería dar al triángulo Y literalmente le he dado al cuadrado Y acabamos de hacer un giro guapito Pero parece que con eso Me adelantó un pelín, ¿no? El problema es que ahora mismo Que es lo de expandir El problema es que ahora mismo No sé A cuánta distancia tengo El otro tío Entonces es como Cuidadito que te pilla Cuidadito que te... ¿Y por qué me estoy topando con Todos los giros? Vale, le damos caña Pero... Pero... Pero eso no fue Son un poquillo malillos, eh Hay que decirlo Ahí voy a hacerlo en el cuadrado Ah, pues también no me ha salido Epa, 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 epa Tranquilo Pero bueno, pero bueno Ahí estamos No falta de vuelta más Hay que decirlo, eh Pero sé que ese es al cuadrado Pero es que No me sale bien Tengo que entrenar, eh Con los giros hay que entrenar bastante Pero bastante, eh Última vuelta La decisiva A ver Si hago así No, es que no Se me va Se me va Vale Perfecto Vale, quería hacer el... No pasa nada Vale Me queda más o menos claro Pero te voy a ir a entrenar más Vale, aquí, ¿no? ¡Pum, pum! ¡Dios! ¿Qué acabo de hacer? La acabo de liar La acabo de liar La acabo de liar La acabo de liar Pero bien No me fallo No pasa nada Hemos acabado Igualmente Primeros Aunque hayamos Hecho un mini fallo Pero nosotros Siempre los número uno Menos el anterior, claro Uy, casi me pilla, eh El segundo Fuera de bromas Y luego Dios por milésime Qué guapito, ¿no? Subimos Bronze uno Al Sesenta y seis por ciento Bueno, chicos Si queréis más vídeos De esto Que está bastante guapo Nos vemos En el vídeo de mañana Con mucho más Adiós, adiós A todo el mundo Adiós, adiós, adiós